Hola, mi nombre es César Díaz y soy un desarrollador de software trabajando desde hace unos 14 años principalmente en tecnología Microsoft. ¿Alguna vez has visto la sigla SOLID haciendo referencia al mundo del desarrollo del software? SOLID es una serie de principios de buenas prácticas que deberíamos de tener como base antes de proponer una arquitectura de software para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Los principios SOLID nos permiten administrar la mayoría de problemas de diseño de software. Si seguimos SOLID vamos a conseguir desarrollar un código más limpio, más mantenible, más escalable a futuro y menos propenso a errores. SOLID es un acrónimo y cada una de las letras tiene un significado. La S se viene a referir al principio de responsabilidad única, que en resumidas cuentas lo que nos dice es que cada módulo de software debe tener una única razón para cambiar. La O viene a referirse al principio de abierto cerrado, que nos dice que tu código debería estar abierto para extenderlo, para añadirle nuevas funcionalidades, pero en cambio debería de estar cerrado a modificaciones. A ver, modificaciones puedes hacer siempre y cuando te encuentres algún error, pero solo en ese caso. La L viene a referirse al principio de sustitución de LISCOP, que lo que nos dice en resumidas cuentas es que una clase derivada debe poder ser sustituida por su clase base. La I es del principio de segregación de interfaces, que está muy relacionada con la S porque al final lo que nos dice es que utilices interfaces con propósitos específicos, o sea, que tengan responsabilidades únicas, que las pienses bien, no hagas interfaces grandes. Y la D es del principio de inversión de dependencias, que una manera de conseguir esto es haciendo uso de la inyección de dependencias. Si quieres ver más detalles de cada uno de estos principios y de los patrones de diseño, lo que te recomiendo es que pinches en el siguiente enlace para ver el curso de Open Webinar de SOLID y patrones y diseño.